...y destino... ...pero que no se ve... ...está bien que se ve la cara... ...de una vuelta... ...una madre... ...la ventana... ...la ventana... ...la ventana... ...que es el lado izquierdo... ...que es el otro lado izquierdo... ...que es el otro lado izquierdo... ...toconau... ...una vila de 500 habitantes... ...550... ...esto aquí es un oasis... ...aquí en Toconau... ...toconau... ...Toconau... ...aí é um lugar que... ...é o único lugar que tem... ...água mais doce... ...e por isso... ...eles plantam bastante árvores frutíferas... ...porque... ...a maioria dos lugares aqui em... ...Atacama... ...as águas são salitrosas... ...no? ...toconau... ...aínda... ...pulete... ...que vamos... ...que vamos... ...que vamos... ...que vamos... ...bueno... ...aí sabe que lo que hiciste... ...leí con rapida... ...pero... ...verdad... ...toconau... ...toconau... ...eso... ...estân... ...que... ...ERCAL ... ... ... Laguna Miscante Vulcano Miscante Miscante ¡Suscríbete al canal!